En ese horario yo no estaba trabajando porque estaba en el turno de mañana. Lo que me informan a mí, la vicedirectora, es que el niño en el patio comienza a dar vueltas solo. La maestra le pregunta qué le pasa y el niño dice que le pusieron algo en la espalda. Le pregunta si vio quién fue y no dio nombres. Nunca dio nombres. Bueno, la maestra lo palpa, le mira a la espalda, le saca una muñequita. No la traje, no me di cuenta de traerla. Pero bueno, viste, de plástico, chiquita. Bueno, van al aula y el niño después, alrededor de los 20 minutos, empieza a tener vómitos. Dice que le duele la espalda, la maestra le levanta la remera, ve dos puntitos, inmediatamente lo trae a la dirección y la vicedirectora llama al servicio de emergencia. No sabemos por qué el servicio de emergencia no vino. Esa es una preocupación y una ocupación que yo tengo desde el viernes y que hoy, nuevamente, se habló para que den la información correcta para saber qué sucedió. Lo que nosotros siempre, y todo sea, desde el día viernes, que estoy primero ocupadísima y preocupadísima por la salud del niño. Y cuando el domingo a las 8 de la mañana le dieron el alta, recién pude liberar un poco, pero desde ese día, desde el viernes, que yo no duermo. ¿Ustedes, Soledad, no tenían indicios de casos de bullying? La madre recién, el sábado 16 de octubre, a la tarde, cuando yo la voy a ver a la Casa Cuna y hablo con la doctora de ahí, de la guardia, me informa que su niño estaba molesto porque a unos niños le decían gordita. El día sábado 16 de octubre, como yo le decía, el teléfono mío lo conoce toda la institución. Estoy en todos los grupos de WhatsApp. El año pasado estaba pegado acá en la puerta de la entrada mi teléfono. Me llamaban gente de jardín preguntando cuándo se entregó la leche, la caja, o sea, todo el mundo lo tiene. Yo soy una persona que vengo todos los días a la escuela. Si había un caso de extremo de bullying, ¿por qué no lo informó a la dirección de la madre? Eso también me preguntan. Porque ella a mí recién el sábado me dice que su hijo estaba molesto y dice que sí se lo informó a la maestra. Y la maestra, yo soy consciente que siempre trabaja todo. Porque yo he estado en el estado dando clases. Y porque yo he estado observando las clases de la maestra. Y he estado tomando evaluación en el mes de septiembre del CIDURU para ver cómo estaba el aprendizaje. Y yo no he visto ninguna situación rara. Y se van a hacer todas las medidas de, bueno, analizar toda esta información, ver qué sucedió. Hablar con los niños, porque también es muy extraño que ningún niño haya hecho referencia de esta situación. Son niños de primero, segundo y tercer grado. Algún niño tiene que haber visto algo. Había tres docentes cuidando en el patio. Es muy extraño todo.